Cuando tuvimos la estrella Michelin, fue toda una sorpresa, por ser un chef no francés, pero la sorpresa, la máxima sorpresa, fue cuando me dieron el premio de Cocinero del Año, en Francia, en 2009, que hoy todavía sigo siendo el único chef no francés a haber obtenido ese premio. Esta excelencia tiene que ver también con un convenio, con un contrato que vos tenés, con el Hotel Alvear en Buenos Aires. Empecé acá en Argentina, en el Colegio del Gato Dumas, y con Beatriz Chomnales, que fue la que me impulsó, insistió a que me vaya a Francia a continuar mis estudios. Y al cabo de cada año tenía que hacer un stage de cuatro meses. Y conseguí entrar a lo de Bernard Loazó, dejé los estudios en la Rochelle, y, bueno, fue Bernard que me abrió las puertas a la haute piscine francesa. Montaigne es el área de los cítricos, donde vos estás. Exactamente, la ville de Citron, la ciudad de Limones. Perfecto. ¿Y por qué elegiste ir ahí? Bueno, ya... O el destino te instaló. Luego de Bernard Loazó me fui a París, que me quedé cinco años en París. Me sentía preparado para encarar un emprendimiento. Y, bueno, finalmente descubrí este lugar, que es en Mentón, el restaurante donde estoy ahora, el Mirasur, que es un lugar de ensueños. Estamos mostrando una imagen del equipo de bazar colgado del arnés de un helicóptero yendo de Mónaco a Mentón. Es un pequeño pueblo que ha guardado ese charme de la Riviera Francesa, ¿no? Hay un festival argentino en la región. Vos has sido especialmente elegido, y Routini Wines te pide que nos cuide los vinos y que recorramos juntos allí la Ruta del Placer. Tengo el honor y el agrado de haber sido elegido para ser el padrino del festival y ayudarlos, bueno, en la elección de los establecimientos que van a participar y en el armado de unos menús que van a hacer con productos argentinos y con vinos argentinos.